El Producto Interno Bruto PIB del país creció en 4.44% al primer trimestre de esta gestión, impulsado principalmente por el dinamismo de cuatro sectores, como son la agricultura, servicios, financieros, hidrocarburos y construcción. Nosotros vemos lo que ha pasado el año pasado. El crecimiento del PIB al primer trimestre del año pasado estaba por 3.3% y ha sido evolucionando hasta llegar a un crecimiento del 4.2%. El ministro de Economía explicó que bastaría que en el segundo trimestre de esta gestión la economía se expanda en un 4.2% para que se active o efectivice el pago del segundo aguinaldo. Pero de los datos que nosotros tenemos nuevamente, nos permite proyectar que sí puede haber un segundo aguinaldo. Les decía que más o menos creciendo menos de lo que hemos crecido el primer trimestre, podríamos tener un segundo aguinaldo. Aquí es lo que hay que sumar, que por ejemplo en el tema de agropecuario, recién se van a conceptualizar o se van a tomar en cuenta en el segundo PIB lo que son las cosechas, principalmente lo que es soya, maíz y arroz. Una parte sí ya se ha incluido en este PIB, pero todavía falta. Importante mencionar que Bolivia lidera, hace un lustro, la tabla de comparaciones de crecimiento de la economía de la región con tasas superiores al 4% de su PIB.